De esta manera, un limpia parabrisas huye de los elementos del cuerpo de agentes metropolitanos de control. El sujeto pretendía escapar, pero no tuvo éxito. Estas acciones son parte de un operativo ejecutado por las autoridades la mañana de este lunes en Quito. Estamos tratando de generar otro tipo de operativos permanentes que nos permitan efectivamente, por un lado, hacer esta parte disuasiva. Nosotros como agencia metropolitana de control estamos de acuerdo, estamos en una situación económica en el país que es complicada, es complicada para todas las personas y estamos de acuerdo. Pero un trabajo organizado y que siempre respete la normativa municipal vigente. El incidente se llevó a cabo en la avenida Osvaldo Guayasabín, a la salida del túnel que lleva el mismo nombre, en el norte de la ciudad. Ahí, conductores denuncian la problemática que a diario viven. Muchas veces molestan y no dejan que el ciudadano esté tranquilo. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces rayan el carro. Tienen la costumbre de que si no se les da dinero, te rayan. Tres puntos críticos han identificado las autoridades en donde se concentran las personas que ofrecen el servicio de limpieza de parabrisas. Estas son las intersecciones de la avenida Eloy Alfario y República, la avenida Naciones Unidas y Chiris. También en la avenida Osvaldo Guayasabín y 6 de diciembre, en la salida del túnel. Incluso, la mañana de este lunes, un uniformado del cuerpo de agentes de control resultó herido por un limpia parabrisas. Al momento de hacer el procedimiento, el chequeo, el limpia parabrisas se regresa y le golpea en la nariz. ¿Cómo lo vieron ustedes? Estaba muy golpeado, estaba la nariz, estaba hinchado, incluso, no sé, fue un golpe con estas cosas que ellos realizan la actividad. Los ocho primeros meses del año, más de 670 operativos se ejecutó la AMC, en los que más de 1.400 personas fueron retiradas. Sin embargo, hay quienes no recibieron ninguna notificación. La autoridad explica las razones. El problema dentro del proceso administrativo sancionatorio es poder hacer las notificaciones. El 95%, más del 95% de las personas que se dedican a este tipo de tareas son extranjeras y no hay un domicilio claramente identificado que nos permita realizar las notificaciones. Sin poder hacer las notificaciones, pues incumpliríamos un debido proceso que toda persona tiene derecho y, por lo tanto, no se termina en una sanción efectiva. De igual manera, la autoridad recuerda que el uso indebido del espacio público tiene una multa del 50% de un salario básico unificado, es decir, 230 dólares. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito también sanciona en el caso del uso indebido de zonas de seguridad peatonal. La multa corresponde al 5% de un salario básico unificado, es decir, 23 dólares.